Les presentamos las noticias de hoy miércoles 28 de septiembre Hundimiento afecta el paso de vehículos en ruta a San Martín Gilotepeque Un hundimiento en el kilómetro 64 de la ruta a San Martín Gilotepeque, Chimaltenango Impide el paso de vehículos este miércoles 28 de septiembre Los bomberos voluntarios informan que en el kilómetro 64 se registró un hundimiento Y que el paso de vehículos está cerrado en este punto Conred afirma que lluvias continuarán en las próximas horas en el territorio guatemalteco La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red informó que las lluvias Con actividad eléctrica continuarán en el territorio guatemalteco las próximas horas Las zonas más afectadas serán la Región del Sur, Antiplano Central, Valle de Oriente, Parte de Occidente y Norte del Caribe En última hora en Morales y Zapal Persona sin vida es localizada dentro de bolsas plásticas en uno de los callejones del barrio Milla 37, Morales y Zapal Se presume que una persona fue encontrada en ese municipio Presunta extorsionista tenía dos órdenes de captura Lilian Elizabeth Ramírez Gómez de 30 años fue capturada en la zona 1 de Escuintla Por ser solicitada por un juzgado de Guatemala a través de dos órdenes de aprehensión Por los delitos de asociación ilícita Obstrucción extorsiva de tránsito y extorsión Emitida el 5 de abril y 11 de junio del año 2018 En otro caso en San Antonio Xuchitepeque Se le dio cumplimiento a dos órdenes de captura Para Julio Roberto Calderón Guillén de 35 años Por hurto y rebeldía Es solicitado por un juzgado de Xuchitepeque y Quetzaltenango Denuncia permite capturar y remitir a dos presuntos asaltantes Un capturado, un menor de edad remitido, presuntos asaltantes y un revólver incautado Reportó agente de la Policía Nacional Civil Que se encontraban realizando recorridos de seguridad ciudadana En la aldea La Libertad, puerto San José de Escuintla Luego que fueran alertados por una mujer Quien momentos antes había sido víctima de un asalto a mano armada Inmediato comienza la búsqueda y localización de los presuntos asaltantes Quienes viajaban en una motocicleta en la cual intentaron huir Tras una persecución realizada, dispararon en contra de los policías El huracán Yang se fortalece y alcanza categoría 4 en camino hacia Florida El huracán Yang se fortalece y alcanzó la categoría 4 en la escala de 5 En su rumbo hacia Florida, este miércoles donde los pronósticos aguran vientos devastadores Después de que su paso a Cuba, la tormenta dejara dos muertos y millones de personas sin electricidad Para más información, visítanos en nuestra página IsabalenseCV.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo ¡Gracias!